Una farmacia regentada por Rocío Lorenzo. Hace ya 20 años que es titular de esta botica y su vocación es la que le impulsa a seguir adelante. Una profesión, la de farmacéutica, que le hace estar muy en contacto con la gente que hasta allí se acerca. Y eso es algo muy gratificante, para lo bueno y para lo malo, porque llega un momento que te pentes en la enfermedad del paciente. Entonces, igual que compartes lo bueno, compartes sus enfermedades, compartes su... que eso a veces también lo sufrimos. 20 años quedan para muchas anécdotas. Aquí vienen muchos extranjeros, Javier se va a ofender por decirlo, y entonces no todos hablamos inglés. En la farmacia yo hablo inglés y la farmacéutica habla inglés, el resto tiene conocimientos. Entonces entra un extranjero muy apurado. ¿Do you speak English? ¿Do you speak English? Y Javier, que no sabe inglés, pues entendió los supositorios de glicerina. En vez del do you speak English, y el hombre salió, como los extranjeros siempre llevan esto. Claro, el señor cuando le dio la caja de supositorios para cobrar, pues lo puedes imaginar, ¿sabes qué? Esta es la anécdota de la farmacia, el do you speak English, supositorio de glicerina al español. Pero no todo es risa, el sector está padeciendo las consecuencias de la grave crisis, y ahora con llegar a fin de mes para pagar salario se da por contenta. Un modelo, el farmacéutico, que está en pleno proceso de cambio y en continua renovación. De ahí este mensaje. Educar a la población. Tenemos una población acostumbrada a no pagar y no ha dado valor a la medicina. Entonces, ¿qué ocurre? Que les cuesta pensar que el medicamento es un bien, ¿cómo te diría? Necesario, como que te va la vida en ello. Entonces, cuando tú a una persona le dices cinco euros, deja de tener importancia la medicina, empieza a tener importancia los cinco euros. El convencer aquí, a este lado, que cinco euros no son nada para el bien que le va a hacer, nos cuesta, es impresionante. Una farmacia en pleno casco de Toledo, que seguirá capeando la crisis y que a buen seguro seguirá proporcionando salud y bienestar a los vecinos del bar. Gracias.